Hola, ¿qué tal, mi querida gente de el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, tu amigo y servidor, el Super SME, de este glorioso secuestrado sindicato por la garra perversa de aquel que se dice el líder sindical con toma de nota, Marratín. Y bueno, aquí comunicándose con sus porros y su gente, sus testaferros, allá en Cuernavaca, Morelos, preguntando que cuántos galones de pintura negra para aquello de, pues, cubrir los agradecimientos en las bardas de los compañeros que le agradecen a Rosendo y al presidente estas jubilaciones o compensaciones. Bueno, compañeros, nos avisan los compañeros de la subsede Forania en Cuernavaca, allá donde la eterna primavera, nos informan que el día 4 de junio habrá un evento informativo y de agradecimiento a la 4G o lo que es lo mismo, el Frente Amplio de Unidad en Acapatsingo, en Cuernavaca, Morelos, en el Salón Los Abuelos. Acapatsingo, en Cuernavaca, Morelos, Salón Los Abuelos, a partir de las 12 del día, allá en el estado de la eterna primavera. Un golpe fuerte a Marratín, quien seguramente ya está viendo cómo manda, pues, las pinturas negras, ¿no? Los galones de pintura negra para pintar bardas o tener que borrar los agradecimientos al presidente y a Rosendo. Ajúa, camarada Rosendo, allá te vemos, a nosotros no nos incomodan y nos importa que te avientes tus pasitos de baile, al contrario, te lo aplaudimos, te lo agradecemos por la información, por la lucha que estás llevando, y viva el pulque, y que viva también mi camarada Rosendo Flores, Jorge Tapia, Manuel Fernández y Pedro Castillo Medellín. Que viva el ESME, libre de mafias, gracias señor presidente por estas jubilaciones, gracias Frente Amplio de Unidad. Acapatsingo, en Cuernavaca, Morelos, a partir de las doce del día cuatro de junio del dos mil veintidós, por allá nos vemos. Viva el ESME, pero libre de mafias.